Complicadísimo, segundo encierro de los Ángeles. San Fermín es esta mañana. Los toros de Cebadagago han hecho honor a su fama y han provocado momentos de gran peligro al separarse de la manada casi desde el principio. Ha habido siete heridos por hasta de toro. Mario Adel. Sí, siete han sido los corneados en este segundo encierro. Todos se encuentran hospitalizados, dos de ellos con pronóstico grave. De estos dos graves, uno ha recibido una cornada en el abdomen y el otro ha recibido una cornada en la ingle. Como datos, señalar que de los siete corneados, seis son ciudadanos extranjeros y el séptimo sería un ciudadano de aquí, de la ciudad de Pamplona. En total, los servicios sanitarios han tenido que realizar 16 traslados entre los heridos por hasta de toro y los contusionados. Este segundo encierro, como les venimos contando, ha sido muy peligroso y también ha sido muy largo, casi seis minutos. Nos tenemos que remontar al año 2010 para ver un encierro de estas dimensiones. Los toros de Cebada-Gago suman ya 52 corneados en 27 carreras. 645 kilos pesaba hoy el mayor de los Cebada-Gago, que nada más comenzar confirmaban su fama de peligrosos con esta cornada. Al instante, el segundo susto lo daba el gran protagonista del encierro, el segundo toro, Artillero, al separarse de la manada. Creando mucho, mucho peligro con este giro a la derecha en esta feta. Aunque lo peor llegaba después, Artillero tropieza y sus compañeros pasan por encima. Es entonces cuando en Telefónica, de nuevo Artillero, nos sorprende con algo muy pocas veces visto. Un cambio de sentido, recorriendo así, en plan kamikaze, hasta 300 metros, pillando a más de uno desprevenido. Por delante las cosas no iban mejor. Cuatro toros sueltos, cada uno por su lado, y muy distraídos, pero que han causado más de una embestida. Actuando a veces por parejas. Ha habido además mucho resbalón, tropiezos y hasta choques de morlacos. Hay dos heridos graves de los siete cogidos por Asta y podría haber sido aún peor, viendo imágenes como esta. O como esta otra, poniendo en riesgo su vida por otra compañera. Los relojes marcaban tres minutos de encierro y aún quedaban dos de los seis toros sin entrar en la plaza. Y así han estado durante dos minutos más, que se han hecho eternos. Muchísimo peligro que ha hecho que los corredores acabaran hoy con el corazón en la boca y la sensación de haber corrido no uno, sino hasta tres encierros.